DJ no pares, 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 DJ no pares Señor DJ, no quites la música que está por caer La noche de ritmo nos hará enloquecer Cubriendo los hombros, caderas y pies Hasta que nos llegue un nuevo amanecer DJ no pares, DJ no pares la música DJ no pares, DJ no detengas la bulla No detengas la bulla DJ no pares, DJ no pares, DJ no pares DJ no pares, DJ no pares, DJ no pares DJ no pares, DJ no pares, DJ no pares, DJ no pares Super DJ no cambias el ritmo, se alborotan mis pies Con este zumbidito que me pone de pie Me dice, DJ no pares, 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 DJ no retengas la bulla, no detengas la bulla Señor DJ, las pistas se prenden todo el anochecer Con tu ritmo alegre hasta el amanecer Y a mí no me queda más que el agradecer Como viéndolos o busca de ti quieres DJ no pares DJ no pares la música DJ no pares DJ no detengas la bulla DJ no pares 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 ¡Suscríbete al canal!